El tema, ya lo venimos debatiendo, es un tema muy interesante, básicamente no por esta cuestión de la lotería de la ciudad, desde el traslado a la capital, sino por la lógica que motiva. Lo hablamos el otro día con Mario Porto a partir de todo este debate que iniciara de alguna forma Julián Domínguez, hablando de la posibilidad de enviar al norte la capital. Silvina García Larraguro, que es senadora nacional por el Frente para la Victoria por Río Negro, también se manifestó al respecto, habló de Viedma, de reflotar el proyecto Alfonsín. Viedma como una ciudad emblemática en el sur de nuestro país. Senadora, Fernando Piana la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Fernando, buen día a toda la audiencia. Disculparme porque realmente es cierto que hemos tenido una serie de desencuentros esta semana. Sí, no hay problema. Agradecerle también a la producción porque, bueno, justamente a partir de que se presentó este debate, luego yo estuve con algunas actividades y justo el horario en el que nos comunicábamos no podíamos concretar la nota, así que bueno, hoy se dio. Además hay zonas que son inhóspitas para las comunicaciones telefónicas, más vía celular. Una de las preguntas, digo, nosotros estamos debatiendo sobre la lógica del traslado de la capital, ahora voy a eso, pero una de las preguntas es, cuando hay un traslado, un movimiento semejante, que es un movimiento de largo plazo, cultural, identitario, también eso presupone, y yendo a este tema particular, las tecnologías, un reordenamiento también tecnológico, un reordenamiento de infraestructura respecto a lo que es esa sede, ¿no? Esa capital. Sí, así es. Nosotros, bueno, ya veníamos debatiendo internamente, ¿no? Con un grupo de asesores el año pasado a partir también de una serie de inquietudes que fuimos recibiendo y fundamentalmente también de ver el colapso en el que está hoy la ciudad de Buenos Aires y la actividad, ¿no? Cómo se demoran los traslados, todo lo que esto también económicamente implica, la sobrecarga de, bueno, de habitantes que tiene los pocos metros cuadrados en los que está casi más de la mitad de la población, teniendo un país aparte tan extenso y con tantas posibilidades. Justamente, bueno, se dio el debate a partir de la inquietud que presentara o que, bueno, que comunicara Julián Domínguez, y nosotros, por supuesto, lo que proponemos es el debate profundo que esto implica y la posibilidad, sí, de que, bueno, de que sea una ciudad de la Patagonia, ¿no? Y retomar el proyecto del traslado que se había dado en los 80 a Viedma. Consideramos que es una ciudad que aparte tiene ventajas en cuanto a lo climático y también como cabellera de la Patagonia a una zona tan particular de la Argentina y con tanta posibilidad de desarrollo. Sabemos que eso no va a ser de un día para el otro, creemos que, bueno, que es un debate que debe darse en este país con todo lo que esto implica en cuanto a tiempos y demás, pero bueno, creo que en esto coincidimos la mayoría que ya hoy no podemos seguir, digamos, apuntando a que todo el desarrollo del país pase solamente por la capital federal, ¿no? En cuanto a lo económico, a lo administrativo, al Estado, creo que hay que trabajar en que otras partes del país puedan desarrollarse y creo que en esto el Estado tiene que tomar la aposta. Senadora, además, tratando de dar vuelta la lógica del traslado y pensando en Viedma o pensando en la Patagonia, después de la mirada histórica o después de la historia respecto de lo que es la colonización central, interna, intestina de la Argentina sobre lo que se ve mal llamado el desierto, me parece que es muy interesante rever ese paradigma y un traslado presupondría nuevas miradas sobre lo que es la Patagonia y el sur y sería como un acto de cierta justicia respecto a lo que es la historia argentina, ¿no? Totalmente. Aparte, bueno, dejar de lado estos centralismos en todos los sentidos y pensar también en el interior profundo, ¿no? Y dar un giro histórico también a lo que es el desarrollo de la Argentina que aparte hoy lo estamos sufriendo, bueno, y ustedes que viven permanentemente saben más que yo de esto, lo que implica los traslados en la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo que se pierde, la evaluación económica también que esto significa en cuanto al traslado de las personas en tan pocos metros cuadrados, ¿no? Donde está todo concentrado. Creo que es el momento de comenzar a debatir esto y me parece que, bueno, que todo el arco político tiene que involucrarse en lo que sería una refundación también del país, a partir de la posibilidad del traslado. Sobre esto último quería preguntarle, por el arco político. Otra vez hablamos con Mario Oporto por el mismo tema, porque él se expresó en ese caso en relación a La Pampa. ¿Por qué siempre los oficialismos? En su momento el radicalismo con Alfonsín, cuando era gobierno, planteó el traslado a Viedma y hoy lo hace, lo hace usted, lo hace Oporto, lo hace Julián Domínguez, hombres y mujeres del Frente para la Victoria, a excepción de Ricardo Alfonsín, que a lo mejor por una cuestión identitaria también plantea la necesidad de esta discusión. ¿Por qué cree que sucede eso? Sí, la verdad es que no lo sé, pero me parece que esto debe involucrar a toda la clase política, ¿no? Más allá de los partidos, creo que es una temática que en mayor o menor medida todos debemos involucrarnos y que hace también a repensar el entretejido que se ha dado en la Argentina, ¿no? Por eso yo hablo de que esto tiene que ser también un proyecto de todos. A mí no me gustaría que este sea solamente el proyecto del Frente para la Victoria. Yo creo que hoy más que nunca y a partir también de todo lo que vemos, del colapso que hay en Buenos Aires en general, creo que esto amerita que sea todo el arco político el que debata con, digamos, sin banderías, ¿no? Con profundidad y repensemos que realmente es el momento de, bueno, de darle un giro a la historia y pensar en el interior profundo y creo que también en esto, como yo decía anteriormente, el Estado debe tomar la aposta y decir, bueno, comenzar con el traslado de todo lo que es la administración y a partir de así también se van a dar, se va a poder distribuir en el país en forma un poco más equitativa todo lo que es no solo la administración sino también el poder económico, ¿no? Senadora, ¿qué repercusión tiene esto en el habitante de Viedma? ¿Qué es lo que piensa? ¿No es la primera vez que se menciona a esa ciudad como posible receptora de la capital federal? Convengamos que si de darse esto cambia abruptamente el ritmo de vida, las costumbres. Sí, obviamente que estos son procesos que muy, digamos, que se van de darse luego de todos los debates y que obviamente haya un acuerdo se van a dar en forma muy escalonada, pero a mí me parece que esto es beneficioso, por supuesto, no solo para la región de Viedma y todas las ciudades de alrededor, sino para la Patagonia en sí y generaría un antes y un después para el interior en general, ¿no? Porque empezaríamos a repensar el país con otra mirada, ¿no? Con esta mirada tan centralista como que todo pasa en capital y lamentablemente tenemos que trasladarnos allí para todo, ¿no? Para conseguir un trabajo, para hacer una gestión, para todo. Dios está en todas partes, en Buenos Aires, como dice la gente normalmente, y bueno, creo que esto es lo que empezamos a cambiar, ¿no? Por ahí ahora atienden Viedma, cambio el consultorio. Yo creo que esto tiene que ver con un debate que obviamente es un debate que me parece que se hace necesario hoy en la Argentina, que creo que debería involucrar a todos, como le decía recién, a todos los partidos políticos y bueno, a partir también de todo lo que uno ve, qué pasa en este colapso que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, es el momento hoy, incluso más que en los 80, cuando también me parece que de una manera muy, digamos, muy inteligente también Alfonsín planteó esto, quizá no fue entendido, bueno, no se dio el momento, pero bueno, hoy más que nunca después de 30 años tenemos que pensar que tenemos que sumar nuestro granito de arena desde el Estado, desde los que tenemos alguna responsabilidad política para plantear estos debates de fondo, que son los que realmente hacen a los destinos de los países, ¿no? Senadora, de verdad le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública. Bueno, les agradezco a ustedes y nuevamente disculpas por los encuentros que hemos tenido y aprovecho para saludar a toda la audiencia, desde el interior y aparte desde Bariloche que estamos con bajas temperaturas, ha llovido, bueno, les mandamos un poquito de fresco. Bueno, gracias, es necesario, muchas gracias. Adiós. Que tengan muy buen día.